El Ayuntamiento ha reorganizado la ubicación de las plazas de zona azul de aparcamiento en rotación en Benalmádena-Costa. Este cambio no supone el incremento del número de plazas sino el traslado de las ubicadas en zonas residenciales en torno a los maites al área de mayor actividad comercial de la avenida de las Palmeras. De esta manera se pretende favorecer la llegada de visitantes en una apuesta por impulsar el comercio como motor de creación de empleo y riqueza. El Ayuntamiento de Benalmádena ha procedido a la reorganización de la ubicación de las plazas de zona azul en Benalmádena-Costa de cara al inicio de la temporada turística. Un cambio de ubicación que no ha implicado un incremento del número de plazas de aparcamiento en rotación. Esta modificación se ha realizado atendiendo a la experiencia de tres años, periodo transcurrido desde que se inició la zona azul de temporada, del 1 de abril al 31 de octubre, en la zona costera en los entornos de la rotonda de los maites y la avenida de las palmeras. La totalidad de las plazas de temporada ascendió a 105. La decisión tomada en este caso ha consistido en eliminar las 61 plazas de Mena y Águila y trasladarlas a zonas más comerciales y turísticas. Por un lado se han ubicado 36 plazas en la avenida de las palmeras, en la parte con mayor densidad de comercios. El resto se han ubicado en la avenida Antonio Machado, entre Castillo Bilbil y Rotonda de los Molinillos, zona paralela al paseo marítimo donde hay una gran concentración de establecimientos de restauración y comercios. En Benalmádena sólo existen 652 plazas de estacionamiento por tiempo limitado, de las que sólo 548 están activas a lo largo de todo el año, estando ubicadas esencialmente en zonas comerciales o turísticas, donde el elemento de rotación de vehículos resulta esencial para favorecer la llegada de visitantes. La zona azul en ningún momento se plantea con un afán recaudatorio y los ingresos que se reciben son destinados exclusivamente a los gastos que originan, esencialmente al pago de los salarios de los seis trabajadores que atienden el servicio.